Música De copa y copa se acaba mi vida Y el tanto borracho tu perdido amor Que en el recuerdo me trae sus pensados No puede ser la heredad de una traición Nomás por quererte definió a mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por serlo por tu culpa me dé a la gracia Y el cielo ni nadie se pierde vivir Traigo amenazando al alma Música 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 Música